Como hay muchos medios internacionales aquí, debo decirles una cosa muy importante sobre los Estados Unidos. El ObamaCare no funciona, no sube, no lo aprueba el pueblo y van a tener muchísimos problemas con los republicanos para no aceptarlo. Ahora, el fenómeno de la migración no va a ser aceptado y este asunto de que Obama dijo que le va a dar oportunidad a los latinos para que estén allá, no se va a lograr este año. Aunque al final del año les voy a decir una cosa bien interesante. Los mismos republicanos van a promover una reforma migratoria. ¿Por qué? Porque ya viene el periodo de elecciones y sabemos que Obama ganó por el apoyo y los votos de los latinos. Ahora los republicanos van a buscar el voto de los latinos, pero desacreditando un poquito a Obama. Ese es el problema. El petróleo sigue bajando este mes y después se empieza a nivelar, se empieza a nivelar. No llega al tope que estamos acostumbrados de 80 o más dólares por barril, pero sube y eso nos beneficia a México. Ahí tenemos como 30 años prediciendo que se muere. Ah, bueno, pero mira, qué bueno que se pasa es el tema. Yo digo que eso no se muere, ya ni digo por qué. Tiene pacto con los odichas, ¿no? Entonces, este... Pero el famoso tratano Obama, Raúl Castro, que al final de cuentas sabemos que decidió el caso, ¿no? No se lleva a cabo. Pero ¿saben dónde van a estar los principales problemas? En Miami, con todos los cubanos que están por allá que no aceptan ese trato, ni quitarle el bloqueo, ni ayudar a Cuba, porque a ellos les ha costado muchísimo trabajo. Y otra cosa, podría haber más revolución mismo dentro de Cuba para no aceptar ese trato. Así que Obama se va de la presidencia y de Raúl Castro y piensa cuánto dure, pero no se llega realmente a un tratado así, que puedan ir cuando quieran y mandar dinero cuando quieran y quitarle ese bloqueo. Para que se acabe el bloqueo comercial, necesita aceptarlo el Senado. Y los republicanos simple y sencillamente no quieren, ellos son la mayoría. Así que este año no lo logra y el próximo año tampoco, se sale Obama y vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo el Pacífico, desde aquí, desde América hasta lo que es China, Tailandia, todo eso, se va a ver lleno, muy lleno de problemas, de tsunamis, de terremotos, de temblores, desde Argentina hasta acá. Uno de los problemas más graves que veo este año es en la falla de San Andrés, que ustedes saben que baja desde San Francisco hasta Baja California, y que ya empezó a tener ciertos movimientos. Entonces ya debía haber tenido movimientos más graves. Ese puede ser un grave, grave problema. A lo mejor hay nacimientos, ya lo estamos viendo, de nuevas islas. El cambio climático es un hecho absoluto que no lo vamos a parar, porque los grandes países que contaminan más, que es Estados Unidos y China, dicen que para el año 50, 2050 ya van a lograr quitarle la contaminación. Entonces el deshielo va a ser tremendo. Todas las playas del Pacífico van a aumentar su nivel. No gravemente, pero sí los que vivan en la playa, que vayan buscando el cerrito. Si vamos a Sudamérica, Colombia tiene más muertos semanalmente que nosotros aquí. No digas Venezuela, por cierto que Venezuela se va al pozo, habla muy mal su economía, se va al pozo, yo creo que va a durar un nudo, no dura todo el año, algo va a pasar con él. No, no dura todo el año, algo va a pasar con él.